este vídeo se titula con este meme usted no aprende verdad me volví a comprar todo el maldito su la paz todo el mugroso su la paz y creo que exagere más con los niveles se me tuve que pagar dos veces no sé por qué no aprendo no sé no aprendo una mierda pero bueno por lo menos tengo buen enredado de extras o sea objetos uf materiales uf al chile sino si no tengo un arma mejorada ahorita al chile no sé por qué tanto tanta gastadera en el sulapaz 5.000 materiales o sea 14.000 de hierro en loterías y bien en esta mierda o sea la mayoría de las cosas no las tenía la caja de platino no la tenía la caja de experiencia 2.000 otros 2.000 otros 2.000 van ahí van 8.000 de experiencia llegó a los 10.000 3.000 vale 13.000 van 16.000 si lo dije bien 20.000 de experiencia en 8 cajas de experiencia caja zp mega tengo aquí uno 50.000 puntos o sea o sea miren caja de sub de puntos super 2.500 o sea aquí sí voy a tener hasta para comprarme un arma permanente con puro zp a ver el más alto en esta en esta cajita son de 50.000 así que 1250 otros 1250 otros 1250 mil 2.000 7.500 hasta ahorita es el más alto 1250 7.500 ahorita es el más alto que he visto no no de esas no voy a checar más materiales ahí van objetos a ver cómo está el hotel de mazos ahhh cuántos son esta de seguro no la voy a abrir ni grabando ni de coña a ver son 6 8 a ver 6 8 12 en punto media noche no me lo van a creer 176 masos de diferentes diferentes masos en total 176 aunque esta la puedo descartar porque no es un maso es solamente una carta así que serían 175 175 masos descartando la de la carta de otomano o sea ay lo quisiera grabar pero a la madre son demasiados masos y necesito demasiado 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 espacio de disco duro para grabar porque esto no es cosa de de 10 minutos esto es casi completo de una puta hora porque son demasiados de las cuales aquí puede que me salga algo nuevo de la del skin oro del skin gallo de la samurai algo de la lighting que presiento que para algunos hubo un problema al momento que le dieron eso en los pases de batalla los que skins tierrets skins legendarios skins raros algo de los legendarios del mpt xcr sniper bla 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 y aparte tengo estos maso heroico maso galatasaray y maso fenebarse no se si lo dije bien pero mi idioma turco es una mierda me cae así que ahorita lo único que quiero hacer es ver si puedo mejorar alguna de mis armas a ver puta me estoy regresando donde no la digo y ahorita me regreso ahhh la car 98 a ver vale si la AUC hay que dolar la la P90 la yo sinceramente soy mas de asalto asi que voy a mejorar la la AUC agua 3 a mas 5 valio pito la vida ven que les dije 50 y 50 osea no la voy a mejorar no la voy a mejorar ven que te dije puta esta es la ultima y que metame mis bolas hija de puta venga ALA MA bueno bueno por lo menos mejoré las estas asi que ah uuuuuh puta madre le di a alguien ah estos menes que estan asi dale la puta sombra eso si matalo con la sombra recuerda que es Shikamaru hijo de tu perra madre recuerda que es Shikamaru hijo de tu perra madre no esta menando orbitando por otro lado Zula Zula ha ganado ha ganado valiendo madre yo tenia una pistola de juguete asi como de esta pero siempre me termino tragando los tiros del francotirador en este mapa solamente en este perro mapa que que tonto mira ahi se llevó mi asistencia semen te la van a meter esta noche ves que te dije y te mato con la pepe 2000 eh ojo y te mato con la pepe 2000 eh y te con 농ind曲 duload re la tu tu realmente no que onda que paso por alla nooo que haces que haces y vamos ganando y vamos a perder se me esta disparandola a los fantasmas es el integrante retrasado mental de los cazafantas toma bueno asi joder uno mas y para dormir ayuda ayuda la bomba ha sido activada es neta no 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 ah a franco no a franco no a franco no a franco no 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 hayas bajado de vida pero tienes un punto a favor así que jódete y a la vez te amo así te lo dejo en pocas palabras hermano así no sé quién fuiste pero no 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 jackpot no no retiro lo dicho putaaa jajaja uooo no quedé en ningún hueso jajaja pero por lo menos me lleve algo o sea jajaja jajaja fuck that jajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja verán la sorpresa mis huevos una caja de mazos no sé quién sea yon y emanuel subí poquito esmeralda o sea no subir lo bajé lo volví a subir lo bajé vale me voy a abrir los mazos que creo que más nos interesan el accesorio inferior garantizado no me tocó nada el barajó barrio galo accesorio frontal qué hermoso es de la serie gallo violeta para la n 11 gallo para la agua para nada a ver los de veneno serie veneno ojo veneno mp45 bozal la viento bien nada no tanto para el m4 vale 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 te lo acepto te lo acepto y m6 a ver estos de la lighting para el club 18 otra vez y una tercera vez van a ver quién sabe ahora para la checa para la checa veneno superior el reflex si no me equivoco de serie veneno el de la web ya la tenía porque si me compré todo el sur la paz ahí debió darme del veneno se me viene para ahora 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 el gallo superior para algún arma alcance para la mp de 70 al estar bien está bien bonita la la mira y yo mirando no jajajajajajaja mira esto es ¿Es en serio? Para la MAC Ay, Dios mío Ay, Dios mío Para la MAC Para la MAC Para la MAC ¡META! Bueno, era láser y llamero Ya me estaba sorprendiendo Ojo, me estaba sorprendiendo Saben, debía haberme fijado En las armas antes de empezar a abrir los Estos mazos Mira, mazo quantum, heroico Mira, me dio un heroico Y me dio una de las heridas ¡PALACHEITA! Está bonita, está bonita Está sinceramente bonita ¿Qué, qué, 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 qué? ¿What? Silenciador quantum terminator Para la... ¿Sin arma? ¿Sin arma? ¿Cuál es esa? A ver, a ver, a ver, a ver Creo que voy a concluir el video hasta aquí Pero... Sin arma Esta es la sin arma Pero qué clase de revólver es esta O sea, bueno, no puedo decir revólver Porque no tiene aquí el tamborcillo Donde pueda meter las balas ¿Eso es que son corchos? ¿Tapones? ¿Tapones auditivos o qué chingados? ¿Este es para jugar a las tracks o qué? Tiene diferentes Terminator La Transform El Graffiti Y el Neon Este todavía no tiene skin No, solamente tiene accesorio De los silenciadores Ok, ok Yo hasta aquí ya lo digo Porque sinceramente Esto me ha dejado Boqui abierto, la verdad La verdad Ok, de lo que me acabo de enterar Ven que en Solapaz dan El skin Transform La skin Transform De la De la Colt Vean lo que me tengo yo Las texturas Los gráficos ¡Qué pedo! ¿Por qué el arma está así? Ah, fuck this shit Me morí Ah, fuck this shit ¡Suscríbete!